Hoy vamos a hacer un delicioso pay de calabaza. Vamos a poner un paquete de galletitas María y le estamos poniendo dos bolsas sellables y vamos a utilizar toda la fuerza para triturarlas. Ponemos tres cucharadas de azúcar, lo unimos todo bien, le añadimos una barra de mantequilla, la cerramos bien y lo unimos. Utilizando un molde de 9 pulgadas, vamos a hacer la cubierta. Precalentamos el horno a 350 grados y lo ponemos de 8 a 10 minutos. Después de hornearlo de 8 a 10 minutos, lo dejamos refrescar y lo ponemos en el refrigerador hasta la hora de usar. No puede faltar la calabaza, una lata de leche evaporada Iberia, azúcar morena, una cucharada de harina, tenemos sazón para pay de calabaza, un poquitico de sal, un huevo ligeramente batido y molases melao para darle ese dulce tan especial. Lo unimos todo bien. Con el horno precalentado a 375 grados, lo ponemos en la cubierta fría y lo horneas de 40 a 45 minutos en un horno a 375 grados. Disfruten de este delicioso pay de calabaza con los seres queridos.